Racho y apasionado Así me pasó los días Desde que tú te marchaste Mi vida quedó vacía Y aunque yo salí ganando Todavía no se me olvida Pensaste que si te amaba A tus pies me postraría Pero yo tengo mi orgullo Y hoy sabes que no lo haría Por eso es que tú te fuiste Te apartaste de mi vida Pero como dice el dicho Quien mal vive mal acaba Pronto se te irá la suerte De alguna mujer ingrata Y te sobra quien te quiera Mañana no tendrás nada Con esa cara bonita Lograste que te quisiera Más como iba a imaginarme Que eres una traicionera Ya no volveré a buscarte Aunque sienta que me muera Pero como dice el dicho Quien mal vive mal acaba Pronto se te irá la suerte Ya no eres mujer ingrata Si hoy te sobra quien te quiera Mañana no tendrás nada Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video